bueno amigos bienvenidos al desenlace de este rally de este campeonato donde nos encontramos segundos donde nos encontramos segundos vamos a reemplazar las reparaciones 2000 créditos estamos nos va a dejar ver bueno estamos en australia vamos segundos en la general primera etapa no nos va a dejar ver las clasificaciones y demás no sé si es en la zona de la carta de boxeo lo podemos ver pero vamos segundos con 10 puntos de diferencia sobre el finlandés steam y viajamos a este último rally a salir a 4 pruebas por delante pues con la obligación sin ninguna duda de ganar si queremos tener opciones o si no de ver lo que haga nuestro campeonato nuestro rival bueno en temas neumáticos y demás los tenemos ahí detenido de la superficie vamos a empezar ah bueno ahí lo podríamos haber visto por si no es el campeonato pero bueno vamos a empezar evidentemente vamos a creerme a 10 puntos empieza en 50 izquierda 6 30 escuadra derecha buena suerte escuadra derecha vale 5 4 3 2 1 dale 50 izquierda 6 30 escuadra derecha para izquierda para izquierda 3 larga se abre sobre rasante para derecha 5 larga se cierra 2 se abre sobre rasante para izquierda 4 para derecha 5 para izquierda 4 no atajes para derecha 3 se cierra para izquierda 5 larga se estrecha 4 para derecha 4 para derecha 4 sobre rasante larga se cierra para asfalto izquierda 5 larga 80 graba recta al centro sobre salto 80 paso y derecha 3 para izquierda 3 larga se cierra 30 rasante rasante y salto por puerta estrecha para derecha 4 larga se abre 80 recta al centro sobre rasante muy larga 50 derecha 6 80 derecha 6 sobre rasante larga se cierra para izquierda 5 larga se cierra sobre rasante para derecha para derecha 5 sobre rasante para izquierda 6 larga y ojo derecha 5 sobre rasante y no atajes izquierda 2 se cierra estrecha para derecha 6 para izquierda 2 se cierra para derecha para derecha 3 estrecha larga 30 izquierda 5 30 recta al centro sobre salto 30 derecha 4 larga se abre para izquierda 6 se abre sobre rasante ojo 30 izquierda 1 se cierra no atajes para derecha 6 sobre rasante para izquierda 3 para derecha 5 sobre rasante se cierra 3 para izquierda 5 30 rasante para izquierda 4 larga para derecha 4 larga se abre recta recta sobre cruce para izquierda 4 se cierra sobre rasante para derecha 5 izquierda 6 30 sigue a la izquierda sobre salto para derecha 6 30 y sigue al centro sobre rasante para derecha 3 se cierra sobre rasante para izquierda 5 para derecha 5 al centro sobre rasante 40 izquierda 3 sobre rasante extra larga 50 derecha 5 sobre rasante y sigue al centro sobre salto 30 frena derecha 6 sobre rasante para izquierda 1 para derecha 2 larga se cierra escuadra derecha sobre rasante para izquierda 1 larga se cierra 60 para meta para derecha 6 sobre rasante 30 y paramos bueno un segundo un segundo y medio por detrás vamos a ver el que ha hecho el hemos acabado la etapa bien hecho tal que tenemos ya que empezar a marcar no ha sido mala etapa Stims está segundo a 3 segundos nuestro no ha sido mala etapa por lo tanto no nos interesa que Stims gane ni mucho menos que siempre vaya por detrás nuestro pero si podemos ver encima gente entre medio muchísimo mejor nosotros amigos lo dejamos aquí continuamos en el siguiente video sabéis una etapa más quedan 3 nos vemos en el Andrés en el Andrés en el Andrés